Lo que vengo a hacer es transmitir mi experiencia, no a dar, digamos, ninguna clase de cómo hacer las cosas, que esto es así y esto es definitivo así, nadie es dueño de la verdad porque si no hubiera traído a Bater, si no hubiera traído a Bater, ¿no? Yo siempre le digo a mis amigos abogados que comentaban, le digo, ¿tú me permitirías a mí entrar al Palacio de Justicia a defender a alguien en un juicio? ¿Me dejarían o no? ¿No? ¿No? Me dejarían, oye, baja tu empresa, me gusta, de verdad, es interesante, déjame administrarla, es un mes. No, pero todos ellos sí pueden, digamos, ingresar a hacer periodismo con la mayor tranquilidad posible. Entonces, ahí hay una responsabilidad para todos ustedes y hay un reto, ¿no? De que los que ejercen el periodismo en los medios sean periodistas, cada uno con su idea, cada uno con su enfoque, con su visión, con su estilo, pero que sean periodistas. Entonces, ese es un primer punto que siempre me agrada transmitir, por eso me parecía muy valiosa esa frase de periodismo por periodistas, por periodistas. Entonces, ese es un primer punto que creo que es valioso, que lo asuman y que lo tomen como un reto y como una responsabilidad de aquí en adelante. Desde mi punto de vista, el periodismo es contar historias, contar historias ciertas. Esa es la gran diferencia con relación tal vez a la literatura, con relación a otros temas. Contar una historia cierta, hoy como que la situación parece inversa, ¿no? Hay algunos que hacen literatura y que investigan mucho más de lo que investiga un periodista. Nos pareciera que los periodistas hoy hacen ficción, hacen novela y los que hacen literatura y investigan mucho mejor que un periodista. Es imposible hoy que un periodista deportivo preparado y formado no estudie tácticas de fútbol. Yo, por ejemplo, tengo pendiente de meterme a estudiar la carrera de entrenador. No porque esté en mis planes algún día pararme ahí a dirigir, sino porque considero valioso para el trabajo que hago, tener un mayor conocimiento y tener, digamos, muchos más conceptos para poder analizar lo que es un partido de fútbol. ¡Gracias! Gracias por ver el video.